Yo quisiera que usted sintiera que el Señor esta noche lo puso aquí porque tiene que decirle algo Y por eso esa pregunta es bien interesante porque va a abrir un diálogo muy especial ¿Por qué es especial esa pregunta? Porque va a abrir un diálogo muy interesante ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta especial Padre y usted ¿Por qué dice que es especial? Porque la respuesta a esta pregunta trazará una ruta capaz de transformar la vida Yo siempre les he dicho a ustedes cuando escuchen la palabra no se queden con lo que escucharon Corran la cortina porque detrás de la palabra siempre hay algo extraordinario ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y con esa pregunta el Señor nos va a abrir un camino especial Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos Y entonces es extraordinario como el Señor propone a un niño como modelo para alcanzar la salvación Escuche eso, pareciera que esa fuera la ruta que el Señor nos estuviera trazando Es devolverle a ese niño el centro, lo puso en medio No me dice que lo puso a un lado ni que lo dejó por ahí No, lo puso en medio, lo puso en el centro Padre ¿Cuál niño? El que llevas dentro Por eso la pregunta es maravillosa Cuando el Señor dice, cuando le preguntan al Señor los discípulos ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor comienza a responder y pone como modelo a un niño Nos está diciendo algo muy interesante ¿Por qué no empiezas a trabajar en tu niño interior? Encontrarlo, encontrar ese niño interior Te puede devolver la vida y la paz A mí no se me va a olvidar nunca una persona que vino un día Y me dijo que había visitado el psicólogo Y cuando visitó el psicólogo lo que este hombre hizo fue esto Lo paró frente a un espejo Y cuando estaba frente al espejo Empezó A pedirle que fuera a su niñez Ese man ya estaba viejo Pero lo paró frente a un espejo Y le dijo yo no puedo creer que vos seas lo que me estás diciendo Vos no sos tan malo Vos no sos tan perverso A vos no te pueden definir los errores que me estás diciendo Me haces el favor y te paras frente a ese espejo Y vas a cerrar tus ojos Vas a abrir tus ojos Vas a cerrar tus ojos Vas a abrir tus ojos Y entre un abrir y cerrar de ojos lo fue llevando Y cuando ese man abrió los ojos Descubrió en ese espejo El niño que tenía guardado adentro Y empezó a llorar Y él lloraba Porque el hombre que había hoy Vistaba muy lejos De ese niño Que en su momento y en otrora Era tan bondadoso Hay que pararse delante del espejo No nos puede dar miedo Pararnos delante del espejo Padre deme una razón No nos puede dar miedo Ir al rescate de ese niño No nos puede dar miedo Ir al rescate de ese niño Allá adentro hay algo maravilloso por explorar Allá adentro hay algo estupendo por rescatar Allá adentro hay alguien que nos está esperando Los psicólogos dicen Que nuestro niño interior puede ser tanto Una fuente de alegría y creatividad Como de dolor y de sufrimiento Si tuvimos una infancia feliz Nuestro niño interior probablemente Sea una fuente de alegría y de creatividad Si por el contrario Nuestra infancia fue difícil o traumática Nuestro niño interior puede estar cargado De dolor y de sufrimiento Por eso el niño interior Es una parte importante de nuestra identidad Es la base de nuestra personalidad Y sus posibles trastornos y nuestras emociones Por lo tanto dicen los expertos Es importante que nos tomemos el tiempo Para explorar y comprender esa parte de nosotros mismos Amigos Si no nos hacemos como niños perdemos Allá adentro Allá adentro Allá adentro Allá adentro Allá en su interior Hay un niño con dolor Allá puede estar guardado Y puede estar llorando Y allá puede estar escondidito En una esquina de su interior Yo le quiero proponer Yo le quiero proponer a usted En esa terapia de sanación Y en esa búsqueda de felicidad Yo le quiero proponer a usted Que usted vaya a encontrar ese niño Que sane sus heridas No le dé miedo pararse frente al espejo Descubrir allá ese niño que está sangrando Que tiene dolor Que usted le sane las heridas Que usted le acaricie sus mejillas Y que usted a ese niño que tanto sufrió O está sufriendo le seque sus lágrimas Hay asignaturas pendientes en la vida de las personas Encuéntrese con ese niño interior Genérele confianza Y dígale a ese niño Que todo va a estar bien Yo le propongo que abrace ese niño Y le prometa Que usted nunca lo va a dejar solo Dígale a ese niño Que él tiene que ser feliz Allá dentro de usted Y dentro de mí hay algo descuadrado Yo le propongo que se reconcilie Con ese niño Que haga las paces Invite a ese niño A venir al oído de su vida Seguramente le regalará A su vida amargada Un poco de luz y de esperanza Genérele confianza a ese niño Dígale al oído Que ya no habrá más abusos Ni abandono Ni hambre Ni necesidad Usted creció y dejó a ese niño Allá sepultado Y me parece que en la vida Hay que cerrar círculos Hay que ir allá Y hablarle a ese niño Tomarlo de la mano Y decirle Que ya el tiempo oscuro pasó Que nadie más Lo volverá a maltratar Ese niño Te está esperando Ese niño Está ahí Sentado en la sillita Donde lo dejaste Hace tiempo Ve por él Allá adentro Puede haber un niño Alegre Vaya al encuentro De ese niño Y tome de él Lo que seguramente Usted perdió Es que el Señor Nos hizo muy lindo Som El Señor Nos hizo muy bien Pero perdimos cosas En el camino Ese niño Era más tranquilo Desprevenido Libre Limpio en su corazón Ese niño Era feliz Ese niño Está allá Oculto Y yo le pido Que tome de él Lo que el tiempo Fue pausando Y tráigalo A la hora de su vida Recupere de ese niño La espontaneidad Te has vuelto Muy serio Y acartonado Yo le pido Que de ese niño Rescate La jovialidad Con el paso De los años Te volviste Más tosco Y aburrido Vaya al rescate De la nobleza Y la belleza Interior De ese niño Hoy abundan En ti Los miedos Y las prevenciones Ese niño Amaba Sin apegos Y se daba Sin temor Y en tus relaciones Afectivas Hoy Tan frustradas Tome de ese niño La libertad Para amar Y dejarse amar Dice el evangelio Si no cambian Y no se hacen Como los niños No entrarán En el reino De los cielos Y esa advertencia Es contundente Si no cambias No entras La vida Te cierra puertas Tu pase Para entrar Es rescatar Al niño Interior Perder al niño Interior Nos trae Pérdidas Porque el mundo De hoy Necesita Servidores Con alma De niño Nosotros Nosotros Nos fuimos Dañando Y nos fuimos Volviendo Muy pesados Cuantas Puertas Cerradas Por haber Dejado El niño Feliz Guardado Y dejar Salir El hombre Amargado El evangelio Es especial Y Jesús Había Todo esto Quien se haga Pequeño Como este Niño Ese es el Mayor En el reino De los cielos Padre Que significa Hacerse pequeño Es entender Que nada Te puede quedar Grande Si haces Las cosas Bien Con corazón De niño Hacerse pequeño Significa Darle Permiso Al alma De ser Uno mismo Sin temor A equivocarse Sea usted Hombre Sea usted No le de miedo Ser usted Hacerse pequeño Para que Para entender Que desde abajo A veces Se ve Diferente Dice el texto Una cosa Preciosa El que recibe A un niño Como este En mi nombre A mi me recibe Tu niño Interior Te está Tocando La puerta Abrile Hombre No le corras Tu niño Interior Te está Tocando La puerta Abrile Recibe Ese niño No le cierres La puerta De seguro Si lo traes Contigo Resucitarán En ti Cosas Que se habían Perdido Yo creo Yo creo mucho En la conversión De la gente A mi no me pueden Decir que alguien Está perdido Para siempre No Yo creo Que la gente Puede cambiar Padre Y usted ¿Por qué Dice eso? Porque adentro Tiene un niño Guardado Que da la cara Por él Y ese niño Está ya Pausado Recibe Ese niño Sos vos Mismo No es otro Sos vos Un poco más Ajado Por los años Pero sos vos No es otro Sos vos Hombre Recibilo Abrile Tu corazón Tratalo Con mucho amor Consentilo Recibe Ese niño Si lo Aceptas Volverás A recobrar Las ganas De vivir Cierra sus ojos Un momento Y le pido El favor Que haga Lo que yo Le voy a decir Con sus ojos Cerrados Párese Frente Al espejo Hágame El favor Déjese Llevar Con sus ojos Cerrados Párese Frente Al espejo Y le pido Y le pido el favor Que vaya Allá A su Niñez No le de miedo Ir allá Recuerde Lo que dicen Los psicólogos Tu niñez Puede estar Llena De aciertos O de Desaciertos De frustraciones O de muchas Alegrías No le de miedo Ir allá Estás Frente al espejo Y te estás Viendo ahí Paradito Como te vestían Como te Parabas Como mirabas Como te Peinaban Estás Frente a ti Te pregunto Que perdiste Que dejaste Allá Que te está Haciendo Falta hoy Que dejaste Allá Atrás Tu alegría Hoy sos Más aburrido Que dejaste Allá Tu espontaneidad Hoy sos Más prevenido Que dejaste Allá Tu inocencia Hoy sos Un poquito Más Esclavo Que dejaste Allá Tu sonrisa Porque no Volviste a Sonreír Que dejaste Allá La admiración Por tus Padres Porque hoy Frente a Ellos Sientes Un poco Más De Prevenciones Que dejaste Allá Tu capacidad De leer Con más libertad La vida Porque hoy Te da miedo Lanzarte Estás frente Al espejo Y si pudieras Y si pudieras Robarle Algo A ese Niño Y traerlo Al hoy De tu Vida Que le Robarías Vos sos Feliz Soy Hombre Vos sos Feliz Vos sos Feliz O eras Más Feliz De niño Vos Hoy Corres Tranquilo Corrías Más Tranquilo De niño Vos Hoy Te sentís Amado O te Sentías Más Amado Cuando eras Un chiquito Vos 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 Capaz Hoy De decirte Amo Cuando Seguramente De niño Lo decías Con tanta Tranquilidad A vos Te está Doliendo Hoy El amor Alguien Te lastimó El corazón Cuando De niño No te Importaba Vos Un libre Frente A las Cosas Cuando De chiquito No te Importaban Y hágame El favor Con sus Ojitos Cerrados Con sus Ojos Cerrados Va a Abrazar Ese Niño Abracen Ahí Donde Está Con sus Ojitos Cerrados Abrácese Usted Que está Abrazando Su Niño Interior Abrácelo No le De Miedo Usted No está Abrazando Al Otro Está Abrazando Su Niño Interior Abrácelo Y ahí En el Silencio Dígale A ese Niño Que usted Lo Ama Dígale A ese Niño Que usted Hubiera Querido Que se Detuviera El Tiempo Pero Llegó Tan Deprisa Dígale A ese Niño Que Gracias Porque Hizo De Ti Lo Que Hoy Eres Dele Un besito A ese Niño Hombre Dele Un besito Sos Vos Mismo Y Siéntase Feliz De Saber Que A veces Lo Que La Vida Le Está Reclamando A usted Es Reconciliarse Con Su Niño Interior Estás Abrazando Ese Niño Y Te Sientes Feliz De Que Dios Hoy Te Hubiera Dicho Que Para Ser Plenamente Feliz No Lo Puedes Volver A Soltar Tienes Que Tomar De Él Lo Bueno Y Tienes Que Ayudarle A Vencer Lo Que No Es Tan Bueno Do Tienes Ass Dos Tienes 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 Tienes